¿Qué hacer si ha sufrido una negligencia? Lo primero es acudir a un profesional experto en reclamaciones de este tipo, que es quien te va a marcar el camino de qué es lo que tienes que ir haciendo y él se va a encargar de llevarte de la mano a lo largo de todo el proceso. El asesor que tengas se encargará de hacer una reclamación formal frente a las personas que entienda que son las responsables de lo que te ha ocurrido. Normalmente suelen ser el médico y el centro médico en el que éste trabaja y las compañías aseguradoras que les cubren a ellos. Todos los centros médicos y los médicos tienen la obligación de tener un seguro que cubra las posibles complicaciones que pueda sufrir un paciente y la indemnización que le pudiera corresponder. Por eso es tan importante que todo el proceso esté muy bien conseguido desde el principio para que luego no haya lugar a que pueda haber una denegación de esa indemnización por un paso mal dado. Gracias. 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 Gracias.